Lunes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, hoy además 28 de junio, San Ireneo de León. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro que era de los discípulos le dijo, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús le replicó, «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. La primera lectura es del Génesis. Dios no le culta a Abraham, que va a castigar a Sodoma, porque el pecado de esa ciudad es grande. Así está escrito en el primer libro de la Biblia, el Señor dijo, «El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave». El pecado del que acusa a Dios a esas ciudades es el pecado que se exalta en este tiempo más que en cualquier otro tiempo en el pasado. Es el pecado por el que dicen sentirse orgullosos de cometerlo aquellos que ni siquiera se sienten pecadores. Y al pecado agregan el agravante de la burla despectiva por la ley de Dios. El pecado de Sodoma es la perversión del orden natural, es el vicio de Sodomía, la homosexualidad activa, que si se la conoce así como Sodomía, es precisamente por lo que relata el libro sagrado. Los habitantes se habían depravado tanto que ni siquiera hubo entre todos ellos diez justos, porque si los hubiera habido Dios no hubiera castigado la ciudad. Abraham, amigo de Dios, había intentado que Dios no castigara, y en su intercesión apelaba a los méritos de los inocentes y justos. El patriarca comenzó diciéndole al Señor, «Es que vas a destruir al inocente con el culpable. Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, lo destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. El juez de todo el mundo no hará justicia». Y de ese momento arranca el caritativo regateo de Abraham, que apela a la justicia y misericordia del Omnipotente, y desciende en sus pretensiones hasta llegar a diez justos. Dios se muestra magníficamente condescendiente con Abraham, que es su elegido, ateniéndose al pedido de perdonar, sí, al pueblo pecador, si hay entre ellos algunos pocos inocentes. «Si encuentro la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos», dice el Señor. Intruyendo el patriarca que no habría cincuenta justos, como había pedido, comienza a descender en el número. «Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, destruirá por cinco toda la ciudad», ya tenemos que bajó a cuarenta y cinco. «Y a partir de ahí clamará por cuarenta, y luego treinta y veinte, y al final le dice Abraham a Dios, «que no se enfade, mi Señor, si hable una vez más». «Y si se encuentran diez», contestó el Señor, «en atención a los diez, no los destruiré». ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Así dice la palabra. El sentido de la palabra es que Dios detiene su ira por amor e intercesión de los santos, en especial por los ruegos de la Santísima Virgen. En la aparición de la Salet, dijo la Santísima Virgen, «Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo, el brazo de la justicia. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, estoy encargada de rogarle sin cesar por vosotros, y vosotros no hacéis caso». Le decía a los niños, Maximán y Melaní, que ella venía intercediendo para que no cayese el castigo divino sobre la humanidad. Y María Santísima sigue intercediendo, y muy lamentablemente para nosotros sigue siendo no escuchada e ignorada. El Señor castigó con el fuego a Sodoma, y Abraham fue a lo suyo. Había hecho lo que pudo hacer, pero nada más había para hacer por aquella ciudad de perversión. Sabía seguramente que su sobrino Lot estaría entre los justos, quizás el único inocente, y castigo no caería sobre él. Dios proveería por él, y así fue. La Santísima Virgen, que no para de interceder, vino a Fátima a advertir a la humanidad que el infierno existe y que no pocos caen en él. Vino a decirnos que las guerras son castigos, y que si no había conversión vendría otra guerra, y vino. Y que el Papa debía consagrar a Rusia su corazón inmaculado y no se llegó a hacer como ella lo había pedido. Advirtió que si no se cumplía su pedido, Rusia se convertiría en el instrumento del castigo divino. Bueno, al día de hoy muchos creen que la única cara del mal es la de ese caos que llaman orden, viejo como el mismo demonio, y que llaman nuevo, nuevo orden, que agobia y amenaza por atenazar al mundo, atenazarlo por completo, y esto es sólo cierto en parte. Me permito ahora dar una opinión. Puesto que hay una lucha hegemónica, hay, y no se ve, que se está desarrollando sin que se vea en la superficie. Y eso sí, los actores son malvados todos. Es como la guerra de mafia, ¿no? Uno ve a uno que están, pero están, son todos mafiosos, pero guerras entre ellos. Por eso hay de quienes ponen esperanzas en los hombres. No todos los personajes entraron en la escena. Y si por una parte nada será igual a lo que vivimos hasta el comienzo del 2020, tampoco, creo yo, nada será como parece venir siendo. De cualquier modo, sea como sea, preparémonos para el combate y para mayor persecución, pero sin angustiarnos. Nuestro Señor venció al mundo, a Satanás y a sus obras. En el Evangelio de hoy, cuando Jesús está apartando a la multitud, se le acerca un escriba para decirle que lo seguirá donde él vaya. El Señor, tanto al escriba como luego al discípulo, les dice que seguirlo a él, supone el sacrificio con la ofrenda de la propia vida porque exige dejar toda comodidad y pretensión de haberla. Esa es la respuesta al escriba. Y no dirigir la mirada al pasado, incluso despegarse de afectos que obliguen a, por un momento, retroceder. Esta es la respuesta que le da al discípulo. Mientras Elías le permitió a Eliseo despedirse de los suyos antes de seguirlo. Jesús, al discípulo que debía enterrar a su padre, le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aunque entramos en esto en el plano de las conjeturas, al querer responder a la actitud terminante de Jesús, no debemos apartarnos nunca de la integridad del Evangelio. Jesús es uno y es el mismo que llora ante la tumba de Lázaro, es el que se conmueve al ver pasar al hijo muerto, a la viuda de Naín, que llevaba a sepultar. Pues entonces, ¿cómo interpretar la respuesta aparentemente intempestiva del Señor? Bueno, muy probablemente no se trataría de la muerte del padre del discípulo que acabó de ocurrir, que ya estaba muerto, sino del pedido de quedarse con el padre anciano y próxima a su muerte. Quedarse hasta que muere y luego seguirlo. En ese caso, el Señor le está diciendo que anunciar el reino y la salvación no es tarea postergable, ni siquiera por una razón atendible en cualquier otra circunstancia. Habrá otros que se ocupen, le está diciendo, ¿por qué Dios proveerá para ello? ¿Acaso no dijo que había que ocuparse del reino y su justicia, que el resto vendría por añadidura? Que los muertos se enterren a sus muertos. Me parece entender que aquellos que no han acogido llamado para ocuparse del reino, para la misión, se ocupen de detenerse en obras de misericordia menos urgentes o menos prioritarias, como la de la salvación de todos los hombres, que es así, tiene prioridad absoluta. Cuando responde el primero a la escriba, el Señor replica en tercera persona, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Este es un título mesiánico, está en el libro de Daniel y también en los Salmos. Aseguran que Jesucristo ochenta veces dice que Él es el Hijo del Hombre. Y en las distintas veces aparece como amigo de los pobres, enfermos y pecadores, predicador de la buena nueva. Y también así habla cuando anuncia su venida como juez. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará aún fe en la tierra. Como dije, el título aparece aplicado en Mesías por vez primera en el libro del profeta Daniel. Seguía yo mirando en la visión nocturna, dice Daniel, y aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre. Y le fue dado el señorío, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará y su reino nunca será destruido. Recordemos que en el proceso que le hicieron los judíos al Señor, el sumo sacerdote le había conjurado para que dijese si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Así estaría indicando un reinado sobrenatural de Dios en el mundo relacionado con las profecías del Antiguo Testamento y la restauración de todas las cosas. Y hablando de restauración, hoy celebramos a San Ireneo de León, padre de la iglesia oriundo de Asia Menor, autor Apologeta, que escribe una gran obra llamada Contra los herejes, adversos herejes, en las que manifiesta muy hondo conocimiento de las herejías de su tiempo y las rebate una a una con gran erudición. Ireneo vivió en el siglo II, en el siglo II, en los años 100, muere creo que por el 190 o por ahí no, un poquito más quizás. Y fue discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue de San Juan, en Éfeso, el evangelista, ¿no? San Juan el evangelista. Ireneo trata precisamente el tema de la restauración, de la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. Nosotros padecemos la heterodoxia modernista, pero los modernistas no son nuevos porque son los herejes de siempre. Ven si lo que escribió San Ireneo más de 1800 años atrás no es hoy válido. En el prólogo de su obra puso lo siguiente. Algunos, rechazando la verdad, introducen falsos discursos y por medio de argucias tratan de engañar a los cristianos sencillos, manipulan el sentido de la palabra divina, mienten sobre el creador, presumen de un conocimiento, la agnosis, ¿no? Reservado a ellos que los elevan por sobre el creador, hasta un padre supremo que sería por naturaleza desconocido para todos y enteramente desconectado de este mundo. San Ireneo presenta cada herejía en general gnósticas, para luego rebatirlas mostrando las contradicciones y la oposición a la verdad de la palabra de Dios. Uno de los conceptos importantes es el de recapitulación. Así como Adán por su pecado se hizo cabeza de la humanidad pecadora, así también Jesucristo es cabeza de la humanidad por él redimida. Y lo hizo el Señor por el proceso que se llama San Ireneo de recirculación, o sea, deshaciendo la obra del mal en la que se vio coprotagonista al hombre, el demonio y el hombre, ¿no? Adán peca desobedeciendo al Padre y de ahí vino la muerte. Cristo obedece al Padre aceptando la muerte. Por eso el Hijo se encarna y así nos da la vida. Es así que el Hijo, encarnándose, recapitula en sí la humanidad pecadora del estirpe de Adán. Y se hace Hijo de Adán, naciendo de María, para poder transformar la humanidad desde dentro. Por eso dice Hijo del Hombre, ¿no? Y además, por ser Hijo de María, se vincula a Abraham y a David y con ello da cumplimiento a las promesas de Dios al pueblo de la Alianza. Por su encarnación, el Señor nos devolvió a su amistad, dirá San Ireneo, porque de ese momento recapituló en sí todo lo que habría de salvar, de cuánto habíamos perdido en Adán. San Ireneo, como San Justino, antepone Eva a María, pero va más allá que Justino. Como la desobediencia primera de Eva, que escuchó a la serpiente, es decir, al ángel caído, llevó a Adán a pecar, análogamente, la obediencia de María a la palabra del ángel hizo posible la venida del Redentor, de quien quitará el pecado al hombre y lo reconciliará con Dios. Redentor que tomó la humanidad de María. La obediencia a la Virgen es la condición humana para que el Hijo recapitule a toda la humanidad en sí por el proceso de ese comentado de recirculación, como lo dice San Ireneo. Siguiendo el modo inverso de la atadura, se han de desatar los primeros nudos, luego los segundos, los cuales a su vez desatarán los primeros. Es un deshacer el camino de perdición para encontrarse con Dios que salva. Y yendo de la obediencia a la fe, agrega el Padre de la Iglesia, lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Atemos nosotros ahora el mensaje de este día. El mundo, que está peor que Sodoma y Gomorra, será castigado. Y nadie escapará a la purificación, porque esto está muy avanzado ya. La Santísima Virgen intercede por nosotros y nos llama ahora ella, su Hijo, a la profunda conversión y no a una exaltación emocional y adhesión pasajeras. Sepamos que la herejía y la apostasía están en el seno de la misma Iglesia y desde hace mucho. Ahora actúa con mayor fuerza. Sigamos al Señor en la medida del llamado. Aún nos llamó a seguirlo radicalmente, dejándolo todo. A otros, desde su estado particular de vida. Pero todos, todos debemos seguirlo y poner nuestra prioridad máxima en él. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!